vamos a continuar así con cafeína gente vamos a continuar con esto desde el contrato que casi no le pongo azúcar al café y hoy en la mañana un pendejo se separó puesto adormilado bajo a la cocina y normalmente hago esto le pongo cuando le voy a poner azúcar me hidrato gracias brax cuando le llegó a poner azúcar es porque le puse más café le puse tal vez dos de café y le pongo media azúcar una no mucho no sé qué me pasó en la mañana le puse media de café y de azúcar y yo que me di cuenta cuando le tomo yo sí porque está tan wey si le eche una y tres de azúcar porque es de azúcar ya lo pasó un vaso más grande y le eche más agua para rebajar esa madre parecía teo no sé pero allá vamos a cantinar y allí es donde le importa tu historia de cafeína que nos quedamos aquí en que íbamos a ir con el king racoon con el rey de los mapaches a ver qué pino a ver qué sale quien sea el rey de racón el rey de los mapaches tal vez era dani que hacemos aquí no sé aquí arriba nada distinto es como si nos hubiera reemplazado por mapaches que ya he dicho que lo sentía no es necesario restregarmelo en la cara que se lo restreguen la cara y siendo decisión así los queremos gracias vicky tú crees que todo eso es culpa mía me siento mal pero no pero no puedo volver atrás en el tiempo a menos que de que tener un consejo te sientes culpable yo te culpo por todo lo que hacen los mapaches puede que es que seamos amigos sí pero si quieres mi amistad no hagas que tu culpa sea problema aunque está muy cliché la historia así y lámame el coche tienes coche culero y anda de englobo y baña mi perro algo más un masajito el perro está bonito se separa la cara como gustes o donde como gustes le damos y bueno ahí está racoon es que es que hay una colina del antiguo observatorio vaya parece uno un basurero gigante ya lo sé genial verdad es lógico que el trash king viva ahí vamos allá pues vamos vamos a darle vamos a darle vamos a darle me ocupaba eso huele fatal hay es el braxter no le digas así o salgo como ambientadores inversos holística hogar dulce alguien estos me siguen con el doc se pensé que era meme de los rampas dando cuenta que los memes duran ya casi una semana o que debes llamar ahora atrás que o será que la chica esa la doc se hace fue si se impactó mucho intenta convencerlos para que nos ayude a resolver todo para cuando es en youtube doc se haría ya habrá pasado todo a otra vida estas de broma no puede llamarlo sería una situación muy incómoda enviar mensajes de texto bueno este men se acomoda todo hay un logro de gente si un día lo sacan esos como patos son tipo zumbidos me levantar con un millón de zumbidos y le dan un logo y que hola tk como estás hola tk quien eres nombre empleado del año y tú quién eres la sienta teléfono nuevo soy bk trabajo para ti está pensando si sería posible desde algunos agujeros y devolverle la basura a la gente en serio se toma del tiempo que te tardará escribir lo guau no importa no hay problema y luego me dejó en revista eh que dice no funciona amiga creo que creo que está enfadado conmigo no hambre maldita sea vaya sabes que resultaría divertido abrir un agujero y destrozar este sitio ojo andale andale jajaja vamos mmm marche un agujero ok vamos a hacer un hoyo al jefe ahí está el para hacer el hoyo vato olvidó de los programas de teléfono ya está bueno de los programas de tv no es el del pic master verdad ya entendido de sacaste el gusto a lo grande este men no se vean ánimo hasta que vieron los pinches yo les juro que nada más vi como que una foto de aquí unos cuadros después se filtra su cara pero no he visto nada ajaja vivo está ok vivo quien es vivo ok carma tu hornita si 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 vivo otra otra streamer porque la la primera es streamer o no oh man la verdad medio me enteré por un video de jordi igual que ni siquiera terminé de ver acá que 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 acá no eso después en en streamer este me me perdí lo primero oh vaya ya no podemos hacer nada más yo puedo ayudar dice el ese metiche pozo te dijimos que te quedarás con todos y no vieron que estaba atrás de usted pues que están en mi guat 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 si pero leí entre líneas puedo ayudarte a entrar en el sistema de seguridad del hq puedes abrir un agujero por ahí para entrar como lo hackeamos solo hay que enchufar esto en el sistema de seguridad vaya que genial podemos usar la cara de la catapulta bueno llevamos a perro el hacker saquete los hacks saquete los hacks pulsa para abrir el agujero ok y y y y y y y y y no puede ser nada vamos para acá y por qué teléfonos tirados yo quiero estar en una empresa donde les va a ganar de los teléfonos y y y un racón eso eso no puedo dar nada ahora le limpio jajaja ha tomado por culo el mapache y ahí está vamos para acá de que color es rojo no a perro nos metemos aquí pulsa a para abrir un agujero bienvenidos al laboratorio de biología reclutas en danos county había muchas bestias gritadas e insolentes no sabes por qué los animales estaban afuera nosotros tenemos que destruir la la función de esas criaturas si observa con esos mejores mapaches extraen los datos a ver pop 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 mmm ay ay dios mio aclarar claro 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 y es verdad que no en teoría debemos bajar esto por lo que hacemos esto Ahí estoy, el botón de agarrar Alta de cucaracha Ok Ahí va Claro, y como hay moscas Aquí Chica, no, no tenía una rana, ¿sí, viste? Ahora sacamos la rana de acá Nos vamos comiendo todas las mosquitas La cosa está en ir comiendo las moscas Las moscas paredes en la pared En la pared En la pared Y... ¿qué otra? No, ya, ¿no? Aquí se agarra, ok, ok Ah, claro Y yo le hago el hoyo para que pueda caer Ah, cabrones ahí ¿Le falta comer algo? Ah, ya hay rebella otra mosca Con razón Con razón No tiene el peso Ahí está, ahora sí Ya está Y hacemos No quiero ser explícito Pero hacemos fiesta de conejitos Cuando hacemos fiesta de conejitos ¿Cuándo hacemos fiesta de conejitos? ¿Cuándo hacemos fiesta de conejitos? ¿Cuándo hacemos fiesta de conejitos? Que no cunda el pánico Que no cunda el pánico Me encanta No es más que un agujero desbocado Eso es muy normal Literalmente Encendí las luces de emergencia Porque es divertido Sí, 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 claro, claro Por favor Terminen de completar sus renuncias En los próximos cinco segundos Este me... Ay, Dios mío La fiesta de conejitos La fiesta de conejitos Ey, vanidad Vete ya Ok Pasa y me como más de estos mensos Ah, claro Como están bebés Pero no pasa nada, ¿verdad? Papo, arepa Ah, pinche test ¿Cómo le haces pinche test Esta para pegar todas las canciones? Ahí está Ahí tenemos el azul Lapse Antes de los mapaches La gente de Donald's County Producía una amplia variedad de basura Nosotros creemos Que cada pedazo de basura Tenía una importancia especial Nuestros científicos Se dedican constantemente A estudiar esta basura Para que algún día Podamos fabricarla nuestra Veamos qué tan Qué están haciendo Vamos a ver Estás en pedazos nada más Pero como metela, güey No, pues no quiero No, ahí están Ahora sí Es más, ¿cómo es lo de acá? Las tazas Las tazas Ah, ya me acordé De cuáles son Estas tus misiones Ok Ojalá le a tu casa Hermano A tu casa Viene ahí Se abre esa parte Que no panda El cúnico Todo va bien Ajá Simón Ya está controlando ese agujero Por favor Marchate Ok Ok Para que inicie Le damos electricidad Con el agua Este Mira, hay que hacer Que se coma todo el agua Para que no tengamos Pichas Ok Ah Ok 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 Claro Claro Ya Ya Con ese men Electrificamos esta cosa Este men Nos va a quitar El jugo Este de acá Nos va a quemar Este pedo Prendemos esto Y Entendía Aquí mismo Sí Bien Dino ¿Cómo estás Pinche Dino Culeá? ¿Cómo estás Pinche Dino Ese milagrazo? Quien termina La gira Atención Controlador del agujero Ven A verme A mi despacho Gracias Ojito ¿Cómo estás Pinche Dino? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Mi mija? ¿Cómo estás Mi mija? ¿Cómo estás Dino? ¿Todo bien? Dino ¿Cómo estás? Dice el Dumbrax El Dumbrax Yo tengo la duda ¿En qué parte vamos? A ver Vamos a entrar a salir Vamos a salir Dino Iba a vivir ¿Cuándo justo te vienes? Stream Ando Malida ¿Para de qué pinche No, pero ¿A qué te pasó? ¿A quién le damos en su madre? ¿Qué te pasó? ¿Qué traes? ¿Del fútbol o algo así? A ver ¿Dónde nos echamos? Luego este Luego este Luego este Ya luego fue Este Y este Eh Ya nos echamos esto Ok Si vean Nos Nos Ir a la oficina Del racún Luego van a ser Dos Dos cosas Y pa' acá Pa' acá Ok Ok Pues vamos a dejar aquí El video Del YouTube Gente Vamos a dejar aquí El video de YouTube Vamos a terminar Este capitulito Ya le avanzamos bastante Ya estamos a nada De terminar todo el juego Así que bueno gente Twitch Me quedo en directo Vamos a terminar Nada más el video de YouTube Les recuerdo que por acá Tienen un video recomendado O el siguiente De ser el caso Acá tenemos El bonito botón Para suscribirse Al YouTube Y en la descripción Está el enlace Para que vengan A darle una nalgada En Twitch Al pinche Braxter Así que ahí les dejo esto Se me cuidan Se lo lavan Gracias por pasarse Y tal Pues de hacer Lo saben Ven Y tal Y tal Y tal Gracias por ver el video